Como siempre en el arranque, en contacto estrecho, el agradecimiento a la gente del Banco Rioja y a la gente de Ozunlar que hacen posible este espacio para que una vez por semana en la plataforma Unlar TV te estemos contando este repaso que nos gusta compartir con todos ustedes. El primer tema para analizar tiene que ver con el tema de los libertarios y fundamentalmente es tratar de entender esto que se viene charlando hace mucho tiempo, que primero estaba planteado solo como un fenómeno mediático, pero que en los últimos tiempos, a partir del resultado en las PASO, uno empieza a plantearse también si no es también una realidad política electoral. Nuestro espacio de análisis va a arrancar en este sentido con la doctora Natalia Álvarez Gómez. Natalia, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Magdalena. Para vos, para toda la... Bien, Nati, arranco preguntándote qué entendés por libertarios, porque por ahí uno da una definición y científicamente, políticamente, la definición queda corta o no alcanza. ¿Qué es ser libertario o qué entendés vos por libertario? Bueno, como he dicho, parejo, significar es una cosa pública. Entonces, hoy por hoy, en términos de significante libertarios, y también a nuestra realidad argentina, digo, mi ley, por nombrar el referente de este espacio, podríamos decir que es un movimiento político, teórico, es un movimiento intelectual, que postula determinados presupuestos ontológicos y cuestiones empíricas que tienen que ver con la libertad. La libertad de la hacienda, en el sentido que lo decía Locke, esto es, la libertad en el sentido de los negocios, progresar, etc. La libertad en cuanto al hacer cultural, de la vida propia, y claramente la libertad en torno a la seguridad. Este principio básico de, tenemos libertad en la medida que no, lo digo en términos de mi ley, jodamos, en la medida que no, nos manifestemos en contra de otro. La libertad de uno es el límite de la libertad de lo otro. Esto es como el principio básico, ¿no? ¿Y por qué libertarios? El mismo Milay lo ha definido. Esto del liberalismo, en varios lugares, sobre todo con el neo, ha ido tomando mala prensa, ¿no? Entonces, ellos se han dado a llamar libertarios. Dentro de los libertarios, no hay solamente una tendencia. Tenemos los clásicos, donde podríamos nombrar a Adam Smith, por ejemplo, con esto de la mano libre del mercado, y los que continúan con esas teorías. También están los minimarquistas, dentro de los cuales podemos pensar a Milay, digamos que él dice que es minimarquista porque es la posibilidad, las condiciones de posibilidad hoy le dan para hacer eso, pero su ideal es ser la otra corriente que es anarcocapitalista, ¿no? El minimarquista, ¿qué es lo que piensa? Una expresión mínima del Estado, ¿no? El liberalismo en general. Que se relacione con la seguridad y la justicia. Incluso él postula que hoy hay robots que ya se están encargando de estos temas, con lo cual interpreta que a largo plazo puede haber esto del anarcocapitalismo. Es decir, ellos entienden que el Estado es opresor, que debiera tenderse a que no exista, ¿no? Y en consecuencia esto es la mano libre del mercado. A mí me pareció muy interesante, a partir de este análisis que vamos a tener, una expresión de Milay, ¿no? Milay dice que él anda en moto y que el casco significa para él el Estado, ¿no? Algo que lo oprime, que lo ajusta, que no lo deja hacer como es, si no estaría despeinado, ¿no? Bueno, claramente es esta la idea que tienen como Estado. Una idea que en términos teóricos y políticos claramente no convulgo, porque entiendo que la política es la ordenadora de la sociedad. ¿Natalia? Además, porque en ese... Perdón, sí. Sí, hay que interrumpirte. Me quedé pensando, en esto que planteás del Estado y nombraste muchas veces el Estado, ¿cómo explicarías o cómo explicás vos, digamos, que haya empleados públicos en la provincia de La Rioja que viven del Estado que se sienten identificados con el discurso de un candidato que dice hay que achicar el Estado hasta la mínima expresión? ¿Qué hay en juego ahí para que una persona comulgue con la idea de alguien que le plantea la eliminación de su laburo? No sé si estoy diciendo muy abrupto en el planteo, pero no sé si logro explicarme. Está siendo muy claro, porque el análisis de la política vino haciéndose de un tiempo a esta parte desde una racionalidad específica que tenía el electorado a la hora de votar en orden a sus demandas y demás. Y también juegan un montón de otras variables, como son las emociones, las emocionalidades. Y cómo uno ve en el otro alguna representación con respecto quizá a lo que quiere, pero quizá también como opuesto a lo que no quiere. Y en esto hay una conjugación de factos, porque lo que las cosas significan, insisto, es una puja por significado. Entonces aquí los medios de comunicación, la escuela, las universidades, la cuestión política, el boca a boca, va generando una idea, ¿no? Y esa es la que se impregna en la sociedad. Y de pronto, muchas veces, al elegir un proyecto político, estamos eligiendo por esa emocionalidad que nos da el parecernos a... escuchar una parte de ese discurso sin poder llegar a comprender la lógica general de ese discurso y lo que nos afecta. Pensemos también en esta comparación o en este ejemplo que vos nos das en las retenciones en su momento. Digo, La Rioja, una provincia que no tiene sojeros, que no tiene un campo en ese sentido, y estaban, digo, por encuesta, la mayoría a favor del campo. ¿No? De cómo significaba ese campo en la sociedad Riojana. Entonces, digo, ese compararse, ese identificarse con esos discursos, ¿no? Más que compararse, identificarse, tiene que ver también con un discurso construido para eso específicamente donde se dice lo que se está observando la comunidad necesita o esos adherentes a los que va ese discurso para tomar y no todo lo que el discurso implica. Con lo cual, con lo cual, Matías, sigo insistiendo en que es indispensable formación, ¿no? para el ejercicio de la ciudadanía. Obviamente lo he manifestado, y es parte de la objetividad. No comulgo en esta forma, ¿no? Sin embargo, es una forma que existe, tampoco digo que sea buena o mala, digo, no es la mía. Pero hay un tipo de discurso, una construcción teórica, comunicacional, marquetinera, que está pensando en los jóvenes. Natalia, y pensando en el proceso a nivel país, ¿los imaginás como que los libertarios hoy están en condiciones de en un corto plazo llegar al poder en la República Argentina? Yo creo que en el corto plazo no. Me parece que, o en realidad me parece que en este momento no. La política se juega en dos factores, que ya Maquiavelo los explicaba claramente. Uno es el azar y el otro es, digamos, el conocimiento. Que uno puede planificar y hacer en función de la experiencia, el conocimiento, y la otra el azar. Creo que se va a ir conjugando en torno a cómo cada espacio político vaya generando conciencia, cómo asuma esta nueva sociedad del conocimiento, esta sociedad de la información, y cómo se vaya configurando los discursos. Siempre el discurso que se hace hegemónico es un discurso que sale ganador de una puja política, cuyo discurso es una promesa de plenitud de la sociedad, y esa promesa de plenitud es creíble. Entonces, digo, pensemos en Macri, pensemos en Cristina, pensemos en todos los que han logrado ser gobierno y ocupado un lugar político importante. Natalia Álvarez Gómez, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros y ayudarnos a pensar un poquito este fenómeno, que me parece que lo vamos a conversar varias veces más. Me parece que da para muchísimo, Matías. A partir de esta propuesta de hablar de este tema, me puse a imaginar, y la verdad que me sorprendió todo lo existente, además de cómo se configuran la cantidad de autores detrás de los libertarios, y además de la simplicidad con la que lo manifiestan. Claro que no todo, una parte, pero es la parte que necesitan para que llegue, y bueno, no es menor hacer este análisis. Abrazo enorme, gracias. Charlábamos con Natalia Álvarez Gómez lo que tiene que ver con el fenómeno de los libertarios. Y no directamente, pero en algún punto vinculado, le doy la bienvenida primero, como le va a Natalia Lothier, y después le pregunto. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bienvenida. ¿Todo bien? ¿Volvió bien? ¿Viajó bien? ¿No tuvo problemas? Sí, todo en orden. ¿Todas las fronteras que tuvo que cruzar sin inconvenientes? Ningún problema, ningún control tampoco. No, no me diga eso, nada. No. Lo tengamos en cuenta, entonces. Vamos a empezar a ver lo que la gente anda diciendo, porque uno de los temas que está cambiando, justamente hablando de controles, es que se aplicaron numerosas liberaciones en los últimos 10 días en la República Argentina y en la provincia de La Rioja. La idea es justamente conocer qué opinó la gente en redes sociales sobre esto. Claro, en estas últimas dos semanas estuvimos recabando información, preguntándole a nuestros seguidores, a la comunidad de Unler TV, qué opinan respecto a esto, a las flexibilizaciones que dio el gobierno, y también un análisis de lo que son las clases, lo que venía siendo esta modalidad combinada y que ahora ya va a pasar a ser una presencialidad plena. ¿Te parece que comencemos? Dale. La primera pregunta que le hacíamos a la gente justamente en la plataforma Unler TV era que, ¿qué opinaban? ¿Qué opinás de las nuevas medidas de flexibilización? Bueno, solo un 31% dijo, me parece bien, era ahora, pero hay un 69% que dice, me parece mal, aún no estamos preparados. Es interesante pensar cómo jugará el miedo, por un lado, cómo jugará la desconfianza de nosotros mismos y también con respecto a los controles del Estado. Sí, y que hay que aclarar también que, bueno, deberíamos esperar por ahí declaraciones del gobierno oficialmente, aunque sabemos que el gobernador dijo que por ahí había que ser un poco más precavidos con esto del uso del barbijo, que es lo que vamos a ir preguntando en las otras preguntas. La segunda pregunta es justamente esa, ¿estás de acuerdo con no usar el tapabocas en la calle al aire libre? Bueno, acá hay un 59% que no está de acuerdo y un 41% que sí. Sí, y ahí enganchar con lo que contaba recién Natalí, recordando que el decreto del gobierno provincial está vigente hasta el primero de octubre. Es decir, hasta el viernes, si mal no lo digo, está vigente lo anterior. Ahora el viernes el gobierno de la provincia de La Rioja deberá aclarar qué cosas cambian en el nuevo decreto. Claro, hubo como un malentendido ahí también, me parece, que mucha gente lo tomó como, bueno, ya está, nos sacamos el barbijo y salimos, pero hay que aclarar que todavía no, como decías vos. La tercera pregunta fue, ¿qué opinás de la habilitación de discotecas y actividades masivas? Bueno, acá también hay mucha diferencia. Hay un 76% que dice que le parece mal, que no cree que se respeten los protocolos, y solo un 24% le parece bien. También el gobernador hizo declaraciones respecto a esto y dijo que deberíamos aguardar un poco. Sí, discotecas parece que es lo que más tarde va a llegar, por lo menos en habilitaciones, por lo que viene declarando el gobierno que recién repasábamos. La cuarta pregunta es, ¿crees que hay conciencia para autocuidarnos? Bueno, acá también mucha más diferencia que en la respuesta anterior. Un 88%, un montón dijo que no, y solo un 12% consideró que sí. Bueno, lo mismo, qué debate interesante. ¿A quién le estamos responsabilizando? ¿A cada uno de nosotros, al Estado? ¿A quién le estamos haciendo el planteo de que no están dadas las condiciones? Claro, porque además también está este debate de pedir nuevas habilitaciones, y una vez que se habilitan, el miedo de no saber qué va a pasar, de dudar con la variante Delta, es complejo. Indudablemente lo que más impacto tiene, porque desde el próximo lunes plenamente vuelve la presencialidad en las escuelas, y dejamos atrás el sistema bimodal, por lo menos por ahora. Y la sexta pregunta, perdón, la quinta pregunta, y lo digo correctamente, ¿cómo crees que impactaron las clases mixtas en los estudiantes? Bueno, esta pregunta tiene que ver con el sistema que viene funcionando hasta ahora, que es, bueno, bien, dice, volvieron a socializar, un 57%, y mal, costó organizar la concurrencia, un 43%. Bastante dividido, mitad y mitad. Claro, y ahí enganchamos con la sexta pregunta que yo me adelantaba recién. ¿Estás de acuerdo con el regreso a clases presenciales plenas? Bueno, acá un 41% opinó que sí, que es mejor para la enseñanza, y un 59% dice que no, que todavía no es seguro. ¿A usted ya le tocó clases presenciales? No, no, usted no está cursando, la bajé de nivel, usted ya está en otro nivel, me olvidé, me olvidé, le pido disculpas. Tampoco tanto, tampoco. Ya está, ya está ahí de ser licenciada. No, no, no. Falta un poquito. Ojalá. Ojalá, vamos, hacemos un pedido público entonces. Seguimos en contacto estrecho, falta. La chilena en un ratito, va a venir el informe del tema de los rescatistas y los animales, nos vamos a meter con el análisis del cierre de listas, y escuchamos a Alejandro Álvarez, uno de los candidatos a rector. Todo eso, en un ratito, en contacto estrecho. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.